¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos al taller de Lili. Hoy vamos a hacer una tarjeta por el día de San Valentín. Tomamos una base de tarjeta, la base de tarjeta la hacemos a partir de una hoja A4, la dividimos por la mitad, la cortamos y volvemos a doblar. Luego recortamos un rectángulo que nos quede de margen 2 centímetros de cada lado de la base de la tarjeta. Para realizar esta tarjeta vamos a utilizar líquido de enmascarar y vamos a dibujar unos corazones con un pincel redondo. Una vez terminado de dibujar los corazones dejé secar. También utilicé un cecito para la base de la tarjeta. Y con la acuarela comencé a pintar mezclando 3 colores. El rosa, el violeta y amarillo. Luego utilicé una pistola de calor, también se puede utilizar un secador de cabello. Una vez que está seco, lo que vamos a hacer es frotar con el dedo para sacar el líquido de enmascarar. Y de esa manera nos va a quedar el dibujo en blanco. Aquí utilicé una cinta. Esta cinta es la que se usa para las puertas, lo que va a lograr que le demos dimensión a la tarjeta. Luego recorté un rectángulo muy pequeño. Para poder hacer el embossing con la frase y así resalte más en la tarjeta. Si no tienen el polvo de embossing ni la pistola de calor, recorten el rectángulo negro y escríbanla con una fibra blanca. Y también va a resaltar y va a quedar muy bonito. Para las chicas que no saben que es esto, este es el polvo de embossing. Aquí tenemos un sello, tenemos también el acrílico que es para la base del sello y tenemos también en esta almohadilla un adhesivo que hace que nos quede impreso la frase. De esta manera sellamos. Colocamos por encima el polvo. El sobrante lo volvemos a poner en el frasquito y ahí ya nos queda para poder pasar la pistola de calor y fundir esta micropartícula de plástico. Una vez realizado esto, lo pegamos en la tarjeta y concluimos el trabajo. Espero que te haya gustado, si es así te pido por favor que lo comentes, que le des like y también si no estás suscrito al canal que lo hagas. Te espero en mi taller en el próximo video, donde vamos a hacer una hermosa botella decorada en colaboración con otras dos chicas de otros canales. Si te gustó el video, compartilo. Te espero el jueves donde vamos a subir el video de la botella. Un beso enorme y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!